Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de escaparate porque así luce este inmaculado Volkswagen Beetle o sea, sedán o tipo 1 o Bocho o Fusca o Carabajo, como quieran decirle, completamente restaurado y bueno, como sabemos será uno de los grandes protagonistas de la versión de este año de la Monterrey Car Week y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el año 1018 fue un año en el que los entusiastas del Volkswagen Beetle nunca olvidarán porque el fabricante automotriz multinacional alemán anunció la detención de la producción de su icónico modelo y bueno, pese a las informaciones, a pesar de las informaciones que apuntaban a un posible regreso con un formato totalmente eléctrico el CEO Thomas Schaffer se encargó de zanjar la situación y bueno, de modo que no existirá un resurgir no habrá un resurgir del ya legendario escarabajo por ello, aquellos que desean volver a disfrutar de sus servicios tendrán que recurrir a compañías de restauración como More Imports encargadas de realizar un proyecto de lo más espectacular y bueno la entidad domicilada precisamente en Monterrey que como sabemos será que llevará a esta nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week un Volkswagen Beetle Deluxe Sedan restaurado en 1956 bueno, no se revelaron bastantes detalles además de los 15.410 kilómetros que tiene en el odómetro pero More Imports dio un recorrido y este coche se ve inmaculado tanto por dentro como por fuera y bueno, un coche digno de ser exhibido en un escaparate debido al impresionante trabajo realizado en un proyecto que va a acaparar cada una de las miradas en la ya mencionada semana del motor y bueno, en cuanto a la sección exterior este Beetle de la empresa More Imports viene con una pintura, posee una pintura verde diamante y bueno, la mayoría de los detalles incluidos su parachoques o paragolpes como quieran decirle, frontal posee un acabado cromado lo que brinda un aspecto elegante el proyecto también tiene toques de diseños sutiles que llaman la atención por los detalles incluyendo la cubierta de malla de sus faros frontales redondos y unos neumáticos y unos neumáticos de banda blanca que dejan hueco para el mismo tono de la carrocería y bueno, este coche también posee un parasol de color naranja en la parte superior del parabrisa y un generoso techo corredizo retráctil así como guardabarros parcialmente cubiertos en las ruedas posteriores y bueno, el motivo verde continúa en el habitáculo con una tonalidad algo más oscura con adornos blancos para los asientos frontales y posteriores y bueno, las secciones interiores como el volante las partes interiores como el volante la palanca de velocidad para la caja de transmisión manual y el freno de mano también son de color blanco lo que refleja una continuación del diseño de los neumáticos de banda blanca en el exterior de este vehículo y bueno, para un ambiente más acogedor se colocan almohadas acolchadas en cada extremo de sus asientos posteriores y bueno, la semana del automóvil de Monterrey de 2023 será entre los días 1 y 20 de agosto de 2023 la entrada es completamente gratuita así que muchos van a acudir a visitar este inmaculado Beedle no es de extrañar que algún coleccionista se encapriche con su curva y decida pagar una cantidad bastante elevada para hacerse con sus servicios y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao